Bienvenidos de nuevo a Microbiología con Eddy, ¿qué tal estáis? Yo soy Edgar Sánchez, vuestro microbiólogo de confianza y vamos a hablar de noticias frescas que están de microbiología, obviamente, que están, bueno, no sé, mira, este mes sí que es verdad que creo que son un poquito tardías, pero bueno, las he visto mucho por redes, las he visto mucho hablar por ahí que son como novedad y he dicho, bueno, mira, pues te toca hablar a ti, así que allá vamos. Tenemos dos noticias hoy, bueno, dos temas de los cuales hablaremos porque los he decidido juntar en un mismo podcast porque creo que, bueno, mejor. Una de ellas, la variante, bueno, o estas nuevas variantes más agresivas que dicen del VIH que están asociadas con el aumento de las progresiones más rápidas del SIDA, veremos un poquito más en profundidad sobre ello y, por otro lado, Dinamarca dice que descubre una nueva mutación de Omicron que impide al cuerpo destruir las células infectadas es decir, un COVID te gana la inmunidad ya de primeras, veremos de qué se trata todo esto. Primero de todo, perdón, por subir un poquito más tarde el podcast, pero ha sido una semana de locos, así que, bueno, ya con las pilas cargadas, pero bueno, menuda semanita la de la semana pasada. Os lo contaré un poquito en el especial volumen 2 antes de, bueno, seguir pues todo eso, ¿no? En fin, sigo con lo que toca. VIH, nueva variante más agresiva, ¿qué significa esto? Pues mira, investigadores catalanes... Ay, es que me hace un praut en mí mismo cuando veo que es un grupo de investigación catalán... Bueno, bueno, en fin. Investigadores catalanes... Han descrito las características de variantes del VIH más agresivos que asocian al aumento del número de progresiones rápidas a SIDA. Estas variantes están adaptadas a los perfiles genéticos más comunes de la población, lo que limita la respuesta del sistema inmunitario y favorece fulminantemente progresión de la infección. Me he equivocado leyendo el guión que tenía y es... Y favorece la fulminante progresión de la infección. De verdad que realmente soy nefasta para los guiones, pero me he dado cuenta que los necesito. Pero... Mira, no sé. Yo creo que más o menos si me conoces un poquito, solo a través del podcast, ya puedes imaginar cuándo estoy dando la opinión y cuándo estoy leyendo de guión o porque son directamente frases que han salido en el artículo o lo que sea, ¿no? Y entonces es como más interesante ponerlo porque está todo muy bien dicho y más sintetizado. En fin, los primeros pasos de SIDA tuvieron lugar a principios de los 80, ¿vale? Haciendo un poquitincito de memoria. Sí que es verdad que os hice un podcast especial de la historia del VIH. Nos voy a profundizar mucho más, pero un poquitín para que entremos otra vez en el contexto. Y tras décadas de investigación, después de los 80, y aunque todavía no existe una cura para la infección por VIH, la terapia antirretroviral ha demostrado ser eficaz, aumentando tanto la esperanza como la calidad de vida en los pacientes. Entonces, recordemos también que, creo que en un podcast especial sobre eso, que sí que hay pacientes que se han podido curar de la enfermedad, del VIH, de la infección, perdón, han podido ser, digamos, desinfectados, bueno, no sé, como, bueno, que han podido dejar de tener carga viral sin necesidad de un tratamiento, gracias a que, será un pequeño spoiler, de que hay trasplantes de médula o si al final el virus principalmente reside ahí. Bueno, otros los, pero a partir de ahí se puede hacer todo un proceso que no es para nada fácil ni complicado. Y de hecho, el primer paciente que se curó fue un poquito así como inesperado, porque no se espera que un tratamiento así fuera a ser efectivo, sino que fue porque el paciente tenía leucemia, entonces pues tuvo un trasplante de médula ósea, y ese trasplante de médula ósea le vino como de rebote a poder tener ese como cura, ¿no? Y de ahí se han ido a más investigaciones, pero es una cura muy difícil de conseguir, muchas horas de investigación son las que requiere, y no es un camino fácil. Lo que sí que hay un poquito de esperanza más, porque yo creo que ya está a la vuelta de la esquina, de hecho aquí también en Barcelona están, los americanos están utilizando parte de la población europea, parte de la población catalana, parte de la población española, para el estudio de la vacuna del VIH, y ya está ahí, ya hay dos o tres farmacéuticas que ya están a punto de sacar, yo no sé cuál será la primera, pero bueno, está a nada. Yo creo que, espero que no me equivoque y que en un año o dos ya podamos ver cosas muy chulas, sobre la vacuna del VIH. En fin, seguimos, que es que es un tema tan inmenso y tan largo que, oh my god, te podríamos estar hablando mucho tiempo. Ahora mismo, en la actualidad, la infección por VIH puede llegar a ser crónica, siempre que, esto es muy importante, se detecte pronto, haya un acceso al tratamiento y una buena adherencia, que el paciente, es decir, lo siga de forma adecuada. Ahora mismo, o sea, cuando empezaron los tratamientos de cronificación, de para que el virus, digamos, se mantenga dormido, se tenían que administrar, no sé, cinco o seis pastillas al día, o tres, era en plan un rollo, ¿no? Ahora existen tratamientos que solo una pastilla al día, a la misma hora, sigue siendo una cacuchi a lo mejor, pero bueno, mira, mejor que unas cuantas que se ha reducido a una, pues, oye, todo es mejor. Y acceso al tratamiento, recordemos que no siempre, pasa igual que con las vacunas y al igual que todos los medicamentos y todo lo que envuelve a sanidad y muchas otras cosas, pero no todo el planeta puede acceder y no todo el planeta que no puede acceder tiene que ser de lo que a mucha gente le gusta decir el primer mundo o que tenga que ser el tercer mundo, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, de Estados Unidos que no es capaz de acceder a un tratamiento por VIH y os diré por qué, porque ahí la sanidad no es pública, los medicamentos no son públicos y una cajetilla de las 30 pastillas que son por el mes te puede costar 600 dólares. Aquí en España, por ejemplo, es un tratamiento que lo cubre la Seguridad Social y por suerte, porque no tienen, o sea, cuando se le da la opción de tratarte, pues tú no tienes que pagar nada y es, la verdad, una de las mejores cosas que puede tener la sanidad pública, lo de los medicamentos, pero hay muchos países que no disponen de un sistema sanitario como el nuestro que requieren de esto y hay mucha gente que no se puede de esto y ahora mismo es lo único que hay para frenar el avance de que sea una infección por VIH a SIDA. En fin. Sin embargo, algunos grupos de pacientes presentan respuestas al tratamiento diferentes a la estándar. Los llamamos controladores de élite que consiguen frenar la replicación del VIH sin someterse al tratamiento. Estos que genéticamente, pues mira, tienen una dotación genética mucho mejor en este caso por VIH y son capaces de frenar la infección y de parar la replicación del virus por ellos mismos sin necesidad de un tratamiento. Ahora, es un porcentaje muy bajo. Por otra contra, que es a lo que está pasando, los rápidos progresos presentan un avance. Hay gente que tiene un avance, un progreso muy rápido. Presentan un avance inusualmente rápido tras la infección y desarrollan SIDA antes de llegar al final del tercer año de infección. Es decir, normalmente, cuando te infectas, hay una media de unos 10-15 años si no hay tratamiento para que la infección pase a SIDA. Hay gente que... Hay ese porcentaje que no desarrolla nunca SIDA sin tratamiento y ese porcentaje que lo desarrolla en una medida de 3 años o 3 años como máximo, ¿no? Y esta situación puede provocar complicaciones de salud muy graves al final. SIDA son las siglas de síndrome inmunodeficiente... Síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida. Perdón, es que a veces tengo que pensarlo letra por letra hoy, ¿no? Y bueno, pues eso es... un poquito chunguí, digamos. Los investigadores están intentando determinar qué características del VIH y qué rasgos del sistema inmunitario y de las personas con VIH influían en el control o la progresión de la infección. Pero hasta ahora, pocos estudios se habían centrado en el rápido avance del VIH y se habían limitado a la descripción de casos clínicos aislados. Es decir, siempre se había quedado como ese pequeño porcentaje, ¿no? Esos extremos de la campana de Gauss, digamos así, que no aportan significativamente cosas a lo estándar, ¿no? Digamos, por lo tanto, se dejaba más de lado y se centraba más en tema, pues, o vacuna o tema de infección o tema de tratamiento. Pero bueno, como publican en el último número de la revista AIDS, que es la SIDA en inglés y que es una revista muy importante sobre todo en Estados Unidos, pero a nivel mundial leemos muchos científicos, yo entre ellos, hay algunas variantes del VIH más agresivas en circulación. Asociadas al aumento del número de progresiones rápidas a SIDA en su artículo, los científicos han descubierto un conjunto de características de estas variantes del VIH. El estudio ha contado con la colaboración de investigadores de la Université de Lausanne, de la Université de Berne, de la Universitat Computense de Madrid, seguía yo con el acento francés, e Monograms Biocérences, Centra de Estudios Epidemiológiques sobre las infacciones de transmisión sexual y SIDA a Cataluña, y la Banda Sanquita Schietz. Por lo tanto, Barcelona, Madrid y no sé dónde de Francia unidas por... Unidas Podemos, ¿no? Perdón, es un poco tonto. Unidas por la causa, ¿no? Al final. Es que estoy tan proud de que haya tan buenos investigadores y tantos buenos proyectos en Cataluña y tan enfurecido de que el gobierno español dé un sistema tan precario a la investigación que... ¿no? Al final, mira, una de las mejores cosas que tienen y encima les pagan cuatro perras. Es que de verdad... Ay, deberíamos ir todos a las calles a manifestarnos solo por esto. Que sin investigación no hay nada. No hay nada. En fin, sigamos. Las variantes más agresivas en circulación, los resultados demuestran que el VIH se ha adaptado a los perfiles genéticos más comunes en la población, lo que limita la respuesta al sistema inmunitario en estos pacientes y favorece la rápida progresión del SIDA. Dicho avance puede comportar complicaciones graves de salud y en algunos casos la muerte. El estudio explica la evolución de la pandemia del VIH en Europa. Los investigadores sostienen que el VIH se está volviendo lentamente más fuerte. Al final, recordad siempre lo que os digo de patógeno huésped, ese equilibrio que hay. Pues que en el SIDA es una cosa tan mega lenta que sigue siendo mortal porque al final sigue, o sea, seguro que el VIH lo que quiere es estarse tranquilito. Lo que pasa es que ¿qué pasa? Que él funciona, o sea, el virus funciona de una manera que se replican unas células que la eliminación de estas o la baja población de estas compromete mucho la salud del paciente porque al final infecta células inmunitarias que cuando el virus se replica por cómo funciona este virus, por mucho que él no quiera, revienta las células y por lo tanto baja la población. Entonces, cuando hay una replicación del virus muy alta por lo que sea y la tasa de linfocitos que se están muriendo versus los que se están produciendo nuevos, digámoslo así, en las médulas óseas, claro, si este balance es negativo y mueren más que se forman nuevas, pues claro, la población baja y al haber una baja población tienes unas unas barreras, unas líneas de defensa más bajas de células inmunitarias y claro, pues todo esto en conjunto pues claro, es lo que hace desarrollar al SIDA, que es el síndrome inmunodeficiente humano adquirido, adquirido porque es un virus y es una inmunodeficiencia al final lo que te produce porque es una baja población de linfocitos y esto lo que hace es pues que cualquier infección, como eres una persona que está inmunodeprimida, te puede pasar a una infección muchísimo más grave, al final la mayoría de infecciones las podemos controlar bastante bien porque tenemos un sistema inmunitario brutal, si está sano, en el caso que sea inmunodeprimido, un constipado en cuestión de días puede pasar a una pulmonía y de una pulmonía algo más grave, entonces eso va como en aumento muy rápido, o una infección en una heridita en la piel, pues que pase a tal y que pase a sangre y que pase a ser sistémico y una sepsis, en plan, cosas que ponemos en el extremo, pero que una persona inmunodeprimida al final es algo a lo que se arriesga, entonces lo que han encontrado de características comunes estas variantes tan agresivas del VIH son capaces de infectar más tipos de células diferentes, esto es algo nuevo porque siempre se ha estudiado y se ha determinado que infectan los linfocitos T4 que son un tipo de célula muy específica de toda la cascada inmunitaria, son solo un tipo y bueno pues se ve que a lo mejor no solo de este tipo sino hay otros subtipos que pueden llegar a estar infectados por este virus, también que se diseminan muchísimo más rápido que presentan unas mejores mutaciones para que las hacen o por un lado las hacen más eficaces a la hora de la replicación no es que hagan más número de virus por digamos momento que se replican por activación más o menos para decirlo así sino que los hacen más rápidos si tardaban antes pues 36 horas pues ahora tardan 18 para entenderlos y además que estas mutaciones también les permiten ser invisibles al sistema inmunitario al final cuando una célula tiene una infección por un virus lo que hace es con una serie de receptores y proteínas expone partes del virus para avisar al sistema inmunitario del palo destruyeme porque dentro tengo un virus y antes de que me reviente y se disemine mátame y lo matas al también entonces pues lo que ha conseguido el virus es que lo que exponga el sistema inmunitario no lo detecte que al final estos son sistemas de camuflaje al sistema inmunitario que utilizan una barbaridad de patógenos y lo que lo hacen y les favorece es porque todo ese equilibrio se mantiene al final lo mejor es que bueno si pasa eso pues bien porque mira no hay reacción inmunológica pero lo importante es que no te haga daño y en este caso pues no es así bad news que los rápidos progresos no solo presentan una peor respuesta inmunitaria al VIH sino que tampoco se recuperan como cabe que esperar después de haber iniciado el tratamiento por ese motivo recomiendan empezar la terapia antirretroviral tan pronto como sea posible en caso de que haya una progresión rápida o sea al final es obvio que si el virus está adoptando las nuevas cepas las nuevas variantes que se están adoptando con una capacidad de diseminarse por el cuerpo o de infectar o de avanzar en la enfermedad mucho más rápida lo mejor es que cuanto antes desde el momento de la infección hasta que se sabe que tiene su VIH que este periodo sea lo más corto posible para empezar el tratamiento ya y que este empieza a ser efectivo porque lo que están viendo y que le están siendo más agresivo y tal y que están planteando ese tratamiento no es que no resista el tratamiento sino que el tratamiento tarda más en hacer efecto entonces claro si se asuma que tarda más en hacer efecto y que el virus es más rápido claro que no hayan casos porque solo por mirando valores estadísticos pues pueden haber casos que se combine el 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 que ya se ha ya ha llegado a sida porque han pasado x tiempo ha llegado a sida y que el tratamiento aún no ha dado su efecto por lo tanto en algún momento dejará o sea hará efecto y por lo tanto la carga viral empezará a bajar y la población linfocitaria se recuperará y digamos como que el sida no estará pero estará la infección y tú el tratamiento lo tienes que seguir tomando pero en plan no eso es lo preocupante que eso pues no siga avanzando y que el tratamiento no pueda mejorarse que al final siempre se mejorará porque se sacan nuevos tratamientos y se mejoran ¿no? pero y que el virus al final avanzará al final esto no es algo extraño o sea no es algo que pudieras predecir con toda la seguridad pero tampoco es algo que digas bueno te puede sorprender de hecho lo siguiente que hablaremos del COVID también es algo que no nos sorprende solamente que bueno es una noticia un poquito más positiva pero bueno sin embargo mira los investigadores del iris caixa catalans ya están trabajando en la búsqueda de las claves que permitan identificar estas variantes agresivas con el objetivo de obtener un diagnóstico temprano de la progresión rápida es decir como tener las variantes que son estas más rápidas ¿no? pues más controladas genéticamente para identificarlo y en plan si tú ya sabes que un paciente tiene esta variante ir directo a y tenerlo muy controlado a nivel de tratamiento sobre todo porque la mayoría me imagino que con el con el tema de de tratamiento pues se lo toman bien ¿no? en plan pero siempre hay pues estadísticamente esos pacientes que no del todo y y al final claro cuanto más se replique el virus más posibilidad de tener mutaciones más posibilidad de adaptarse a nuevas cosas en caso de que sean mutaciones buenas ¿no? entonces todo lo que puedas evitar la replicación que es lo que pretende el tratamiento pues listo una porque no pasarás nunca tener la enfermedad ¿no? y otra porque pues evitas todo esto de que sea tal además de que con tratamiento no transmites eso es muy importante también que se habla todo el rato de la cronificación de que no replican o tal pero claro no transmites se queda como en los tejidos del virus dormidito sin replicarse sin nada y no pasa ni a sangre ni a semen ni a saliva ni a nada por lo tanto cortas la línea de infección al al de esto al final si hay si sigue habiendo expansión y sigue siendo una pandemia todas las infecciones por VIH es porque es una enfermedad tan silenciosa hasta el último momento y y tan lenta que claro hay un periodo que sí que tú no te enteras aún y que puede claro puedes estar contagiando y literalmente no te enteras entonces claro el tratamiento es ese y cual con todo eso que os decía de pronto el tal el de este yo siempre que os digo que os hagáis test de ETS así que es uno de los motivos por los cuales incitar a que la población se haga test de ETS porque mira nunca se sabe nada y y es la manera más segura de tenerlo controlado y al final VIH oye si están saliendo cosas diréis ha habido como un segundito de pausa es que he dicho eso y en el MAC se me ha puesto el Oye Siri y en plan he dicho oye no sé qué bueno en fin da igual claro pues ha cortado la grabación y ya no sé que os iba a decir pero bueno que os hagáis los test antes y siempre que creáis que estáis que habéis tenido una relación de riesgo lo que sea o cada si tenéis varias parejas sexuales o varios encontroazos sexuales pues simplemente pues cada 3, 4, 5 meses a un punto de referencia o otro médico de clasera o lo que sea pues una revisión y listos y todos están contentos y seguros pequeña pausa me voy a hacer un cafeto un cafecito pequeñito y cortito pero necesario y seguimos con la siguiente noticia que espero que no ocupe tanto que no quiero que sea tan largo o el podcast antes de todo y de pasar a la siguiente noticia esta noticia me la ha recomendado alguien y he dicho gracias por pasarme esta noticia porque me es muy bueno oírlo y así pues mira ha dicho sumo contenido de hecho hoy mismo me lo ha pasado mi niño bonico mi Joanette que siempre me dice que me escuche desde aquí que es un amigo mío que lo conozco yo desde hace años y mira que lo quiero una barbaridad y es uno de mis oyentes más favoritos que es que ay que te como que seguro que estará en el coche porque siempre me escucha desde el coche cuando se va para sus tierras cada fin de semana que lo echo yo de menos y el tío se va siempre para ahí ay pero bueno no que te quería decir eso bonito ay conduce con cuidado y bueno para los demás vamos a poco la noticia que noticia será anda pues covid 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 siempre estamos hablando de covid al final no es como que no os canséis un poco pues no no os vais a cansar porque no se va a ir de aquí en ningún momento de hecho hoy en clase estamos hablando del palo bueno ya tenemos todos asumidos que esto es una gripe estacional tal de cada x años o cada x meses o cada x variantes pues será una variante un poquito más agresiva y ya está porque le habrá salido un gen rana y ya está y en vez de de querer llegar a ese equilibrio pues mira hay una que es más rebelde y lo que está pasando ahora un poquito también es que hay alguna un poquitín más rebelde y en dinamarca han descubierto que una mutación de omicron de esta variante última que tenemos que ha causado la sexta ola en españa y bla bla y todas esas no sé ya ni cómo llamarlo pero bueno la omicron la famosísima omicron de las narices que 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 ha sigo persistiendo pero que yo siempre he dicho que es una esperanza no es una perdición pandémica pues que esta presenta una mutación que impide que al cuerpo destruir las células infectadas al final antes cuando estábamos hablando de lo que había hecho os acordáis que os he dicho un poquito tipo que bueno que las células cuando estaban infectadas por un virus presentaban una parte del virus y venían un tipo de células inmunitarias y destruían esa célula porque estaba marcada como soy mala tengo un virus destruyeme para que no se disamine pues al final con el COVID pasa también lo mismo ¿qué pasa? que esta nueva variante que está presente en el 24% de los casos COVID de Dinamarca que no es que sean muchos casos porque de hecho Dinamarca obviamente sigue teniendo casos y tal como en todo el planeta pero ya han quitado todas las restricciones todo vaya todo es como la normalidad de antes y ya tienen asumido que mira esto es un constipado barra gripe barra lo que toque en ese momento y ya está en plan no tiene mucho más bueno pues eso que esta nueva variante pues es capaz de eso tiene una mutación en cierto lugar del genoma que cierta proteína y de hecho creo que también tiene conjuntamente un RNA mensajero pero no me he mirado del todo a nivel genético que es sino más o menos me he mirado la noticia que me ha pasado a mi niño y he buscado por artículos y tal de estas cosas y de hecho el propio artículo que ha publicado el grupo de investigación y no es que haya no han publicado digamos las secuencias y tal que al final yo viendo eso pues puedo como interpretar un poquito más la proteína o lo que sea entonces pues lo explico de otra manera pero no lo sé así que bueno lo que os puedo decir es que mira que esta subvariante podría burlar la capacidad de células infectadas para autodestruirse si no si no se pueden autodestruir las células dañadas se multiplican estas dos frases son las que han puesto en el diario este que la han publicado no han dicho me leo yo los artículos obviamente y no dicen cosas que dicen madre mía hola está súper mal no está súper mal pero sí que es verdad que por ejemplo las células dañadas se multiplican no se multiplica la célula sino que se multiplica el virus y no es capaz de eliminarse al final sí que la célula se replicará porque bueno depende del tipo de célula que sea sí o no pero que bueno sí sí mira vamos a dejarlo ahí porque a lo mejor es un proceso un poquito más complicado y necesitaríamos mucho más podcast para hablar de ello entonces sí dejámoslo ahí dejámoslo más bien en el concepto que esta nueva variante que por cierto se llama BA.2H78Y es la SARS-CoV-2 es la SARS-CoV-2 Omicron o sea BA.2H78Y para que veáis los científicos que fácil ponemos los nombres para acordarnos de todo yo creo que de verdad que cuando tengo que trabajar con cepas y con cosas así que pero claro Omicron es una cepa pero bueno tú normalmente en un laboratorio trabajas con sub cepas que es en plan sería esto SARS-CoV-2 Omicron que bueno también lo de Omicron Delta y todo esto es un nombre más digamos popular no es el nombre científico en sí pero bueno siempre nos entendemos y todo el mundo lo usa es como yo que sé en vez de decir Escherichia Coli pues Coli da igual dejémoslo que siempre me alargo con cosas que no tienen que ver en fin lo importante es que esto parece que digas wow no puedes autodestruir las células no puedes destruir el virus cuando está el virus ahí os voy a decir que este virus tiene una tendencia de querer equilibrarse en el cuerpo y quedarse como parte de él increíble y mirad las cosas que está haciendo al final ¿qué está haciendo? matar una barbaridad menos ya mataba poco ya tiene una mortalidad baja y del inicio de la pandemia ahora ha bajado muchísimo o sea las curvas de la pandemia hacen aumentan en casos en cada ola porque es una barbaridad como varían los casos en aumento o sea es que esta sexta ola ha sido brutal pero a la vez bajan los casos mortales pero es que o sea es como si dos líneas se cruzan o sea una baja y la otra sube pero literalmente sin ningún tipo de hay una ola que mira que hace menos tal es que es una recta perfecta que dices pero ¿cómo puede ser? ¿qué adaptación tan buena es esa? porque es un equilibrio que dices te estás llegando tan rápido al final que haya una infección en tanta gente durante tan poco tiempo esto ya siempre digo que lo ha favorecido y ¿qué es este pequeño paso más que hace? pues mira al final lo que hace es oye yo infecto una célula y yo tranquilo que no te haré tanto daño o intentaré no hacerte daño ¿vale? entonces llego más a ese equilibrio porque tú seguramente ni te enteres de que yo estoy aquí pero necesito estar aquí entonces ¿qué hacen ahora para que esto? pues mira yo me quedo en la célula tú no mates a la célula porque eso se lo está diciendo el sistema inmunitario imaginaroslo ¿vale? yo me monto mi obra de teatro pues le dicen oye tú no mates esta célula que yo estoy aquí en mi casa no me mates mi casa permite que se reproduzca esta casa 30 veces y que yo tenga 30.000 hijos pero no te preocupes que yo no le haré daño sino que seré como parte de la célula y estaré por el cuerpo pero yo no haré daño yo no provocaré ningún tipo de síntoma ni signo ni me iba a ver nadie al final este es como el pacto ¿no? que están entre los dos el sistema inmunitario y el cuerpo frente al al covid y tienen este equilibrio ¿no? entonces claro dices claro es un virus que nos ha causado una pandemia increíble que han habido muchos muertos que que mirando el porcentaje de mortalidad no es un porcentaje alto pero igualmente ha habido muchos casos que al final hemos tenido una pandemia y hemos tenido una alerta increíble ¿no? pero es que la evidencia es que lo que empezó no tiene nada que ver con lo que acaba lo que está siendo ahora y que yo entiendo que estas noticias choquen ¿no? porque si no tienes ni idea dicen pero yo me acuerdo yo sé que por ejemplo mi amigo me ha pasado esto porque alerta ver un de estos sí pero yo al momento lo que he pensado es oye pues y cuando estaba leyendo el artículo en plan no está mal esta mutación porque sí que es verdad que en unos casos puede ayudar y en otros casos a lo mejor no tanto porque claro si el COVID está causando complicaciones pues sí que es verdad que el que cueste más eliminar el bicho pues cuesta más de hecho es muy probable que varias variantes ya tuvieran un tipo de mutación así y que esos pacientes que no había manera ni para atrás de dejar de dar positivo y dejar de tener sintomatología que el COVID fuera ahí persistente por culpa de eso no COVID persistente sino que el COVID estuviera persistentemente en el cuerpo porque no era el cuerpo capaz de eliminarlo y además si le sumas factores de una edad elevada o lo que sea pues claro aún son más factores ¿no? pero yo no creo yo a mi persona a mi pensamiento científico no creo que sea una cosa que nos tengamos que echar las manos a la cabeza sí o sí porque va a ser horrible o sea no lo quiero pensar pero también me puedo equivocar pero yo vamos estoy un 89% seguro que esto para la ciencia es mucho y bueno ya finalizando al final la COVID está sometida a un escrutinio casi inédito en la historia de la epidemiología y esto provoca que se detecten nuevas variantes cada poco tiempo o sea está todo el mundo siempre secuenciando el COVID a tope y buscando las más mínimas variantes y es normal que se detecten en nuevas mutaciones nuevas variantes nuevas subvariantes nuevas sub 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 variantes que las hay porque al final como casi todos los COVID que podemos encontrar los estamos secuenciando y los estamos investigando pues es normal que descubramos cosas nuevas pero es que seguramente con casi todas las infecciones que hemos tenido a lo largo del tiempo y todas las enfermedades infecciosas que hemos tenido pero de todas te hablo desde tuberculosis hasta resfriado hasta un constipado hasta lo que sea seguro que ha habido el mismo tipo la misma tendencia de mutaciones unas más unas menos pero seguro que la ha habido lo que pasa es que no se han investigado tanto nivel nos hemos quedado a nivel de especie y punto ¿cuántas cepas conoces tú de la tuberculosis o cuántas cepas conoces tú de la gripe? y mira que de la gripe por ejemplo lo estudiamos mucho pero por ejemplo yo ni he estudiado cepas de la tuberculosis hasta que no he investigado no hay y al final es que no es tan al día de descubrir al final es como que bueno ves una cosa o la otra pero esto ha sido como un boom tan grande ya no solamente científico sino que mediático político económico ha sido todo que todo lo queremos tener hiper mega ultra controlado y dices wow al final mira hay momentos que la ignorancia se está muy bien y eso es verdad porque al final si nosotros hubiéramos estado durante desde la gripe española que la llamaban hasta día de hoy mirando al mismo nivel todas las cepas y casi todo lo que va saliendo nuevo y mirándole las mutaciones nos hubiéramos cagado vivos desde hace 100 años porque es es obvio que el virus seguía la misma tendencia de hecho es que la tasa de mutación de la gripe es por cómo funciona su genoma y su replicación es increíblemente superior al COVID al final el COVID está teniendo pequeñas variaciones pero es que cualquier mini variación que se establece en la población y que a lo mejor se está estableciendo pero que a nivel de casos clínicos de agravamiento o de lo que sea la gente no se daría cuenta o sea es que estoy seguro en plan me refiero que no habría un que porque una variante como por ejemplo la que estamos hablando hoy de esta que puede llegar a evitar la eliminación de su propia eliminación del cuerpo a lo mejor a nivel de casos graves del cuerpo de cosas no no en plan de casos graves de hospitalización y eso de esto no hubieran aumentado es que a lo mejor hasta disminuyen ¿me entiendes? es que hubiera pasado desapercibido digámoslo así ¿no? lo que pasa es que claro como se está estudiando y como cada cosa que avanza al COVID se mira con lupa pues claro lo sabemos todo y hay cosas que a lo mejor pues dices hostia puede asustar pero realmente no todo nos tiene que asustar ¿no? o sea y yo entiendo que crea alarma lo que pasa es que tío hasta cierto límite porque a veces me crea alarma hasta a mí digo tío pero porque es que no es ni vida ¿sabes? porque es que te vas a pasar toda la vida preocupado por algo que no es lo único que vas a tener en plan que es que va a estar ahí siempre tanto este como los nuevos que vengan y a lo mejor la gripe llega un día que ya está obsoleta y que a competencia de otros patógenos se queda fuera es que no sabemos cómo funcionan estas cosas pero lo que sí que sabemos es que casi todas las enfermedades tienden a ese equilibrio casi todos los patógenos y sobre todo los virus y los virus avanzan mucho más rápido porque tienen esa capacidad de mutación y de adaptación muchísimo mejor que las bacterias y al final se replican mucho más rápido y normalmente se examinan mejor normalmente en ciencia nunca hay nada general pero bueno que eso les permite pues poder estar llegar a ese equilibrio mucho antes hay muchas enfermedades que no llegan y hay muchos patógenos que nunca van a llegar por mucho que por general tiendan a esto y que por suerte el COVID sí tiende a este equilibrio hay muchos patógenos que no que incluso el VIH a mí me hace dudar un poco pese a ser un virus pero sigo con ese pensamiento de que realmente el virus no lo hace posta solo que es que el muy tontorrón ha ido a caer en una célula diana que la infecta muy bien y se replica muy bien pero le va a él muy mal replicarse porque se carga a su huésped por decirlo así lo estoy diciendo con risa pero no me hace risa me hace gracia el haberme dado cuenta ahora de este discurso pero bueno yo mismo me lo estoy montando y bueno pues nada no sé y al final se da más la chapa de lo que me esperaba pero bueno yo es que me he puesto a hablar he estado muy uy que bien me lo he pasado por favor he estado muy cómodo creo que creo que oye luego cuando me lo escucha a ver si es verdad porque yo desde aquí lo veo de una manera y luego cuando lo escucho lo veo de otra que normalmente me gusta más ¿no? pero la humildad no tengo abuela ¿no? pues sí dos y las quiero mucho nada que la taparra las dejo de dar ya yo no he parado de hablar porque yo debo corto este episodio pero voy a grabar un par más si me da tiempo que creo que sí pero no sé si me va a dar tiempo pero bueno que nos vemos la semana que viene o en el próximo capítulo ya porque mi vida está muy loca ya no sé ni qué voy a hacer ni nada pero tengo que parar de escuchar a Samantha Hudson en el podcast bueno no puedo parar porque me encanta pero es que a veces empiezo a hablar y digo para ya de hablar como ella no, no de falta es su estilo no el tuyo tonto del culo pro ya, ya está me voy chao chao os dejo de dar la chapa que menudo potos más largo me ha quedado y yo quería que fuera de 15 minutos es que wow es que soy horrible en fin os quiero mucho por llegar hasta aquí y por escucharme y por apoyarme tanto y por todos los mensajes bonitos y todo el apoyo que me dais al proyecto os quiero y os lo debo todo y ojalá un día nos podamos ir todas a ramataza a coger un buen pedo y acabar en el suelo bueno pero que a lo mejor no escuchan niños apa besitos a todos os amo cuidaros mucho chao 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 chaoCOM yo chao , chao chao chao